Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho Entre Libros. Hoy con mis lecturas del mes de agosto. De lo peor a lo mejor. Cuéntame. Como siempre, desde la que menos me gustó a la que más me gustó. Y ese arranque es con El hambre del pelícano, de Blanca Cabañas. Que sea la que menos me ha gustado no quiere decir en absoluto que sea una mala novela, porque no lo es. Una novela que tiene como protagonista a la línea de la concepción. Sí, que como dicen en la novela, que parece que solamente salen las noticias cuando hay algún incidente con narcotraficantes, que parece que eso es lo único que existe allí. Bueno, pues la defiende aquí la autora. Y no solamente nos narra un caso que transcurre en la línea, sino que también nos habla de la historia de esta ciudad. A partir de un objeto que se hace muy presente a lo largo de casi toda la novela. Que arranca con una historia que es un suicidio, un asesinato o un accidente. No está claro. Iremos conociendo poco a poco esta historia. Una historia que nos va a llevar también al pasado. Al pasado también, ya digo, de la ciudad. Un novel interesante. Es Tavana Esperanza, de Emily Alvey. ¿Esta es una biografía? ¿Una autobiografía? Pues no sé. Nunca tengo claro en este tipo de novelas cuánto hay de verdad, cuánto hay de ficción, cuánto hay de mentira. Porque incluso aunque el autor intente ser totalmente verídico, la que no es verídica nunca es la memoria. Y más cuando nos vamos a tiempos pasados. Y más cuando intenta encontrar un equilibrio en este tipo de novelas de hacer justicia contra su padre sacando a relucir todo lo malo. O intenta ser muy laudatoria porque, claro, él está muerto. Pero, ojo, ya digo, encontrar el equilibrio es difícil. Y a mí esta novela me ha gustado porque te hace reflexionar sobre tus propias relaciones. ¿Una novela que nos lleva a mostrarnos cómo es realmente el autor? Pues, insisto, no tengo muy claro cuánto hay de verdad o cuánto hay de mentira. Pero sí sé que por el camino encontraremos muy buenas reflexiones sobre una relación padre-hijo. El intercambio de John Grisa. Esta es la continuación, unos cuantos años después, también hay que decirlo, de La tapadera. Aquella novela que se convirtió en una película muy famosa, que se vio mucho, protagonizada por Tom Cruise. Ahora bien, si tú no leíste aquella novela, o la leíste como yo hace tantísimo tiempo que ya casi ni te acuerdas, no hace falta, no hace falta. Te vas a enterar perfectamente de esta otra novela. Esta es una novela escrita en el siglo XXI. Y lo digo porque a mí las novelas de John Grisa, que para mí es un genio, pero un genio, o fue un genio, hay que remontarse a las novelas del siglo XX. Y La tapadera sí lo era. Las actuales, no tanto. Y además esta, porque a mí me gusta mucho el Cile de Regal, y este yo pensaba que lo era. Y no, prácticamente no. Porque esta, aunque hay un juicio de por medio, está muy de pasada, pocos intervienen en él, más que no deja de ser lo que provoca toda la historia que viene después con un secuestro. Pero al margen de eso, y de que es una historia protagonizada por abogados, no, un thriller legal no es ese juicio con su jurado, sus argumentos a favor, en contra, el buscar al auténtico culpable. No existe, no deja de ser más que un thriller, que no está mal, que se lee bien, pero punto, no le pidáis, no le pidáis demasiado. Los muertos de Río Grande, de Santiago Mazarro. Como veis voy a tener un poquito de todo. Novela negra, un thriller, y aquí entro en novela histórica. Ya digo que hay de todo en este mes de agosto. Una novela que nos va a llevar a aquella España que estaba presente en lo que hoy es una buena parte de Estados Unidos, en la zona más fronteriza, donde se produce un asesinato tremendo. Primero desaparecen, pero luego aparecen muertas, de dos niñas. Y para investigarlo envían a un capitán y a alguien recién llegado de la península, a dos militares, para que averigüen la verdad de lo que allí pasó. Un capitán que tiene muchas cosas que ocultar en su pasado y un novato en la zona, totalmente novato, y que de hecho está allí un poco desterrado de España por ser demasiado liberal. Con el gobierno que en aquella época había en España, ser liberal, que era casi una condena de muerte. Una novela en la que el autor quería hacer un thriller. Y la verdad es que los capítulos sí son cortos, tienen muy buen ritmo, pero no es un thriller. Ni siquiera es un thriller histórico, porque se detiene mucho para mostrarnos los personajes, lo cual a mí me encanta. Pero más bien es una novela negra ambientada en una época histórica muy concreta de España. Mejor muerto, de Susana Rodríguez Lezaún. Esta es la tercera novela, con lo cual de momento es una trilogía, porque después no ha publicado más, que tiene como protagonista a Marcela Piel de Lobo. una inspectora muy peculiar, todo hay que decirlo. Se ambienta la novela y esta trilogía en Navarra, en Pamplona, es donde está la comisaría donde ella trabaja, pero ella vive en Zugarramurdí. Bueno, vive. Su auténtica casa es Zugarramurdí, aunque ella está en Pamplona. ¿Por qué? Porque no va a estar todos los días haciéndose un montón de kilómetros para arriba y para abajo. Una mujer de armas tomar, que no le importa enfrentarse con quien sea, lo cual ya desde el primer momento, la primera novela, vimos cómo se enfrentaba a Lopus Dei y le daba igual. Y aquí el tema nos va a llevar más bien por el tema de las grandes constructoras. Ha sido secuestrado, esta es una novela de esas que va a contrarreloj, porque hay un tiempo límite y muy corto para poder hallar con vida a un hombre que ha sido secuestrado y por el que los secuestradores piden un gran rescate. Os recomiendo la trilogía entera. Y esta novela también está muy bien. ¿Que no habéis leído las dos anteriores? Pues también os puedo decir que se comprende muy bien esta novela, que además nos va dando pistas, nos va dando pistas del pasado de la protagonista, de Piel de Lobo, de cómo se separó de su marido cuando éste tuvo que entrar a la cárcel por una estafa, de un padre que maltrató a su madre hasta que consiguieron que se separara de él, de ese hermano que no visita, de ese... iba a decir novio, no, de ese amigo con derecho a mucho roce que en un momento dado quiere seguir más allá y la resistencia de ella a casarse precisamente por la mala experiencia que tiene o que tuvo con su marido, la captamos perfectamente, la novela. El ego de los tontos de Roberto Martínez Guzmán. Esta es la tercera entrega de la serie Lucas Acevedo. Ha prometido que en breve estará la cuarta. Bueno, estará la cuarta. Lo digo porque esta tercera la lleva anunciando más de un año. Si puede que me quede corto. Ya ha salido ahora. Me ha gustado. Lucas Acevedo, que es un antiguo policía, está en excedencia. Que le concedieron con mucho gusto porque, en fin, es un hombre que parece atraer la muerte con él. Sí. A su alrededor siempre ocurren cosas. Él se retiró porque estaba muy quemado después de haber estado unos años trabajando como infiltrado. Y eso le trajo muchos problemas de todo tipo de tipo psicológico. Bueno, pues en esta novela está junto a su amigo el abogado y les tirotean. Es verdad que previamente eso de mismo que le ha tiroteado disparó también contra una joven y contra un viejo en otros puntos distintos de la ciudad. Y a este le mató. Pero ¿con contra quién iban los tiros? ¿Iban contra el abogado? Su amigo. O iban contra él. Así que empieza a cerrar memoria de aquellos casos de quién le puede odiar en aquellos casos en los que él intervino. Y qué curioso porque hay uno de los que le marcó mucho. Así que esta novela, en parte, nos va a venir hacia atrás, nos va a contar una época anterior de Lucas Acevedo que realmente tiene motivos para odiarle. ¿Habrá sido él? Habrá unos cuantos muertos. Es lo que pasa con Lucas Acevedo que él no lo pretende, pero, en fin, que se escapa un poquito del control de la policía siempre. La primera novela de esta serie es la novela que más se ha descargado en Amazon. Hablo aquí en España. O sea, no estamos hablando de cualquier nivel. Y es una gran novela esta también. Un inspector en Fuseta de Gil Ribeiro. De esta novela tenéis aquí en el canal una reseña. Un inspector alemán se viene de intercambio a Portugal. Y se encuentra con que esto es muy distinto, pero muy, muy distinto. Claro, esa cabeza cuadriculada de los alemanes no se parece para nada a la de los portugueses. Bueno, quien dice lo de los portugueses tampoco se parece demasiado a los españoles. Y más en un sitio tranquilo. Esta novela transcurre en Fuseta, un pequeño pueblo pesquero, sin el turismo que tiene la zona de Faro, que es donde se enclava este pueblo. Un hombre ha muerto tras golpearse la cabeza en su barca. Pero no está claro si fue un asesinato o fue un accidente. Y eso es lo que van a investigar. Y él se ve metido en esta investigación. Es un hombre muy peculiar, camisa blanca, corbata, chaqueta negra, en pleno mes de septiembre con el calor que puede hacer en esa zona en el mes de septiembre. Pero eso es lo de menos. Lo demás es que tiene una memoria fotográfica brutal que le permite analizar todas las escenas del Quiminer. Y además no sabe mentir. No puede mentir. Es incapaz de mentir. Claro que tampoco es capaz de distinguir cuando alguien le miente. El comienzo de una serie y yo me he quedado encantado con esta primera novela. Ciudad en ruinas. Este es el cierre de una trilogía y el cierre en principio de una carrera literaria, la de Don Whislow. Nos lleva a la acción a Las Vegas. Ya no está bien visto el tema mafia. No está bien visto y, pues, qué peor visto. Cualquier relación que tenga alguno de los directivos con la mafia hace que sea expulsado de la dirección de ese casino. y ahí está nuestro protagonista Danny Ryan con un pasado que ha dejado atrás y trabajando en un casino e intentando ampliar el negocio del casino comprando otros casinos más. Una novela que nos retrata muy bien a este personaje. Hay un personaje que al final de la novela cuando le preguntan al hijo si era un hombre bueno o un hombre malo dice yo no me puedo creer todo lo que se cuenta de mi padre. Sí, es probable que muchas de las cosas que cuentan de él sí sean ciertas y él fuera malo. Pero sí puedo decir que también era un gran hombre y un gran padre. ¿Por qué? Porque estamos ante un personaje en el que el bien y el mal están en un constante equilibrio. Él por su familia estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de defenderla. una gran trilogía y un gran cierre. ¿Que por qué lo deja? Bueno, en mi vídeo os lo cuento. Tenéis vídeo reseñado en el canal y ahí os lo cuento. Estamos en el top 3 con El reino de Jo Nesbo. Por cierto, esta novela que yo cuando la leía no lo sabía. Me he quedado con la sorpresa de que ahora en el mes de noviembre podremos leer la continuación. La verdad es que los dos hermanos protagonistas de esta novela dan mucho, mucho juego. Uno que se quedó allí trabajando en una sobrinera y el otro se fue a Estados Unidos donde hizo fortuna y donde ahora ha vuelto allí porque tiene un gran proyecto, el proyecto de crear un gran casino en aquel pequeño pueblo. Daría, vamos, muchísimo dinero a todo el pueblo y a todos los que quieran participar en este negocio. Lo que pasa es que los dos hermanitos son de armas tomar, son tremendos. En teoría, el duro es el que se quedó, el que trabaja llevando una gasolinera, que no es de él, que más quisiera que fuera suya. Pero vamos descubriendo que te quedan dudas. ¿Quién es más duro de los dos hermanos? ¿Qué arrastran entre los dos desde su pasado? Grandísima novela, sí. Número tres. El gran timo de las hadas de Félix J. Palma. ¿Un timo? Bueno. La verdad es que este protagonista se ha convertido en un timador. Sí. Ha descubierto que disfruta timando y engañando a todo el que se le ponga por delante como un gran reto. Y todo arrancó desde la magia porque él comprueba que la magia no es otra cosa que un puro engaño. Tomar el pelo a los espectadores e engañarlos, hacerlos ver lo que quieres que vean. Lo que pasa es que si en vez de hacerlos desde un punto de vista lúdico lo haces para llenarte el bolsillo, pues eso no está nada mal. Y eso es a lo que se dedica. A lo que se dedica en un Londres de principios del siglo XX. La novela está ambientada un poquito antes y un poquito después de la Primera Guerra Mundial con una historia de amor de por medio y una gran novela. Una novela muy, muy especial no solamente por el tema de la magia, básicamente. ¿A qué se dedica entre otras cosas este timador? Pues es fotógrafo y se dedica junto a su mujer a hacer fotografía de seres mágicos, de nomos, de elfos, de duendes. ¿Quiere usted una foto junto al gnomo que tiene ahí en el jardín? Yo se la hago. Yo consigo fotografiar estos seres. Tenga usted una foto suya con estos seres en su salón. Muy recomendable. Preciosa la portada. Me encanta. Y como número uno El tiempo de las fieras de Víctor del Árbol. Una novela que salió el 28 de agosto y que terminé de leer antes de que acabara el mes. Me ha encantado. A mi mujer que es muy crítica a la hora de juzgar las novelas está... Bueno, no sé si la ha acabado o le quedan menos de páginas. Le ha gustado esta novela. Claro, es que ella es una fan de Víctor del Árbol. Aviso, esta novela de la que tenéis reseña en el canal pero por si no la habéis visto sí os quiero decir que es la continuación de Entierra de Nadie. Eso sí, si no la has leído no pasa absolutamente nada porque lo que hace es tomar algunos de los personajes que aparecían en esta novela. Es más, el gran protagonista leal no es aquí y un protagonista es uno de los protagonistas de esta novela porque en el fondo no deja de ser una novela coral que arranca en Lanzarote pero que también transcurre en Barcelona y entre esos personajes sigue apareciendo que es el único que habla en primera persona aquel sicario aquel sicario que aparecía en Tierra de Nadie aquí también lo tendremos. La historia arranca con una mujer que es atropellada por un coche en una carretera de Lanzarote cuando venía de trabajar en un hotel. Muy buena. La verdad es que he disfrutado con una novela que como la anterior de Víctor de la Árbora es 100% negra. Dio mucho de sí como veis el mes de agosto algunas de estas novelas también han sido por audiolibro concretamente con audible y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos ni las próximas novedades que van a salir ni todos ya sabes suscríbete dale a la campanita y nos vemos hasta pronto mi buito pejidero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá si me ves si me ves al canal suscríbete si me ves si me ves el búho entre libros es de libros de libros Gracias.